Música Bien, vamos a hacer un latiguillo como este donde lleva un conector SMA en un extremo y en el otro un conector N N macho y aquí un conector SMA hembra y con vivo macho ese es hembra y con el vivo también hembra queremos vivo macho el conector es este observamos que aquí tiene su carcasa aquí tiene el vivo y aquí el anillo que me tenemos en el cable procedemos primero a pelar el cable el cable es un cable preparado para radiofrecuencia con una pérdida bastante más baja que un RG58 este cable es un RG195 tiene una impedancia de 50 ohmios hay que saber cuánto hay que pelar las dimensiones por lo tanto vamos a ver en este plano que se tiene que quedar antes de limpar el vivo con una longitud pelado de 4 milímetros y la malla tiene que quedarse con 9 milímetros medimos aproximadamente 13 milímetros unos 13 milímetros que sería eso marcamos y por ahí será por donde cortemos más que cortar pelar bien ya vamos a dar un corte longitudinal y ahora le quitamos un poquito más y ya le quitamos la funda nos vamos a ayudar de unos alicates la malla hay que procurar que no se que no se parta no se corte vemos que hay que dejar 4 milímetros aquí por lo tanto nos sobra nos sobra malla aproximadamente esto ya lo hago a ojo y ahí bien ahora cogemos abrimos un poquitín la malla el anillo ya lo podemos meter por este extremo voy a abrir un poquitín más la malla valiéndome de un de un destornillador pequeñito porque por aquí es donde va a ir este anillo de aquí ese anillo va a ir por aquí vale vale la puntita ya la puedo poner en su sitio y hay que crimparla para crimparla cogemos una crimpadora como esta y con el anillo más pequeñito ese de ahí pues se hace con el más pequeñito de todos entonces lo pongo ahí a ver que entre bien ahí ahí y le aprieto bien observamos que se ha quedado crimpado ahí ha apretado y ya no se va es importante que no haya ningún pelo de la malla que toque que toque el vivo esta cubierta que lleva aquí de aluminio bueno pues se la retiramos un poquito vale no importa que se acerque mucho la malla al vivo pero que no la toque a continuación introducimos la malla va a quedar por fuera la malla queda por fuera por eso antes la he separado con con un esternillador pequeñito bien ya quiere aparecer el vivo ahí pero todavía no está apareciendo poquito más poquito más y ya ha hecho un clic y el vivo ha aparecido voy a apretarle un poquito más suficiente como veo ahí tengo el vivo que ha salido un poquito menos de arras un poquito menos he notado un clic al apretarle bien la malla la ordeno un poquito ahí porque la voy a cubrir con el anillo que también crimparé el anillo me cuesta un poquito de entrar por lo espesa que es la malla pero entrará bien ahí está ahora le quitaremos los pelillos que le han quedado antes de crimpar totalmente el anillo hay que asegurarse de que no haya un cortocircuito no haya un cortocircuito entre vivo y malla lo hacemos con un polímetro lo ponemos para medir continuidad y compruebo que no pite entre malla y vivo efectivamente entre malla y vivo no pita está bien por lo tanto cojo la crimpadora y lleva aquí dos para dos cables este sería para el RG59 y este para el 58 como este es similar al 58 será el que utilice ese de ahí la misma operación de antes metemos vemos que se quede ahí a ras de donde está la malla aprieto fuerte fuerte y se queda como vemos crimpado ya se habría terminado este conector ¿no? Gracias.